Se dio un lugar entre Valencia y las estrellas Donde encontrar lo que en la ciudad tanto se esconde Para llegar solo hay una carretera Si pasas por casualidad Bienvenido esto es Enguera Ven camina y sueña por sus calles, por sus campos y la sierra Déjate llevar, no hace falta ningún plan Estás en fiestas Pronto sabrás que este no es lugar cualquiera Si buscabas felicidad Bienvenido esto es Enguera Acaba Agosto, llega Septiembre, Llerenguera, llega la San Miguelá Nuestras fiestas patronales en olor a San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima ¿Protagonistas? Muchos Toros, pasacalles, procesiones, nuestros santos Y sobre todo unos protagonistas muy importantes Que no pueden faltar en nuestras fiestas Los festeros y los quintos Pues hoy tenemos aquí en este paraje envidiable Con nuestro campanario Tenemos a la festera mayor Del 2023 Marta Poquet Y al presidente de las fiestas Hugo Gómez Muy buenas Muy buenas Bueno que ya ha llegado Que queda apenas una semana Hugo y Marta Para que empiecen nuestras fiestas Y vosotros vais a ser pues esa imagen Esos representantes Del pueblo Que tienen que llevar a Enguera bien alto Sí Bueno vamos a empezar Contándonos un poquito quiénes sois ¿Quién es Marta? Pues nada soy Marta Poquet Soy una chica de 20 años Estudio enfermería Y nada de eso Bueno naciste Ah nací en Enguera En Enguera En el año 2003 Y mi familia Toda mi familia es de aquí Toda tu familia es de aquí Has ido al colegio de Enguera Al colegio Al instituto Al instituto también Y bueno ahora como ya sabemos Que los años cambian Pues tenéis un poco más de edad Que los 18 años Sí Amigos Marta Tus amigos aquí Y amigas Mis amigas son lo mejor que tengo aquí Las de la quinta De tu misma edad Sí ¿Quiénes son? Paula, Andrea Todas en plan Mercedes Gemma María La mayoría son festeras Este año Quintas seguro Todas son festeras y quintas Y quintas Marta Eres pequeña ¿En qué calle vives? ¿Cuándo? Doctoral finalventoso Cuéntanos un poco En el London En el London Para que todos nos hagan entendernos Para que nos entendamos ¿Cómo es tu infancia Ahí en el London? Muy bonito La verdad Porque en el London Salimos al fresco Bueno todas las abuelas Salen al fresco Yo me criaba allí En el parque Los sábados salíamos A cenar en la calle Muy bonito Y Marta crece Tiene aficiones Una de sus aficiones Fue el badminton Durante mucho tiempo Mucho tiempo Y me fui a Cheste Nada Empecé en el club Bamentonenguera Y estuve muchos años Esto me fui a Cheste A estudiar Tercero y cuarto De la ESO Y nada Siempre me gusta el deporte Competir Y el badminton ¿Ahora? Ahora ya menos Los estudios ya Me quitan más tiempo Estás estudiando enfermería Sí Y el badminton Ya le hemos dejado atrás Sí, le hemos dejado Apartado Dejamos el badminton Pero hay una cosa Que no has dejado ¿El qué? Se fallera, ¿no? Ah, claro Sí, soy fallera Desde que nací Bueno, ¿tu familia? Sí, toda mi familia es fallera Mi abuelo fue uno Uno de los hombres Que fundó la falla ¿Quién es tu abuelo? Dile a toda la gente Que nos está viendo Porque dirán Y esta chiqueta ¿Quién es? Ya Y nada Eso yo Lo llevo en la sangre Y que es fallera Y que dure Ya hemos oído por ahí Que después de festera Quiere ser fallera mayor Bueno, bueno Ya veremos Hugo No, si no para Lo quiere todo Lo quiere todo Y este año Te toca acompañarla Me ha tocado Te ha tocado Luego nos contarás Cómo ha sido eso ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo Gómez? Bueno, pues Hugo Gómez Es un chico Que ha vivido Toda la vida en Enguera Hasta que se tuvo que ir A vivir fuera Tanto Valencia Como ahora Puerto de Sagunto Por tanto estudios Como Como baloncesto Y pues Me he criado toda la vida en Enguera Con mis amigos Mi gente Toda mi familia aquí Y muy bien todo Padre enguerino Padre enguerino Madre Madre fontina De la Fonda de la Figuera Fontina Pero ya es más enguerina Ya es casi más de Enguera Que todo el mundo Que todo el mundo Sí ¿Estudiaste? En el colegio Estudié Estudié En el colegio de Enguera Instituto también en Enguera Y luego el bachiller en Valencia Y ahora estudio en Castellón ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Finanzas y Contabilidad Yo quiero ser financiero Y Ya veremos De momento Muy bien Tercero de carrera Son cuatro años Son cuatro añitos A lo mejor hago Dos años más Para sacarme otra carrera Ser O economista También O O el grado de ADE Pero de momento Solo con finanzas Muy bien Ya lo Poquito a poquito Ya lo llevas bien Sí Si Marta También ha tenido esa afección Del deporte Tú tampoco te has quedado curto No yo Toda mi vida jugando a baloncesto Desde Desde que nací Tenía un balón en la mano Cuando era el pabellón Jaime Alegre Con mi padre Que estaba Todos los días allí Iba siempre Jugar a baloncesto Empecé en Enguera Pero no había equipo Tuve que ir a Jatiba Luego Valencia Basket Y ahora estoy en el puerto de Sagunto Jugando en Eva Muy bien Muy cómodo También entreno niños Soy entrenador de Un equipo de De niñas De Tercero y cuarto de primaria Y un entrenador de niños De quinto y sexto de primaria Y yo estoy muy cómodo Muy bien No sé Ahora tengo también mi gente Ahí en el puerto de Sagunto Que me muda vivo allí Yo estoy genial Te has olvidado de Enguera No he olvidado de Enguera No, pero bueno Pero casi Pero no tengo tanto tiempo Para venir No, la verdad es que También es verdad Que antes con 18 años Pues era una edad En la que Acababa nuestro ciclo Aquí en Enguera Ya te tenías que ir Pero es que ahora Estos chicos Ya llevan dos años Dos años, ¿no? Dando vueltas Fuera de Enguera Y ya os habéis hecho Pues una vida Fuera Ahora tenéis que contarme Cómo surge Vamos a ser Festeros Y de festeros Vamos a ser Festera mayor Y presidente Bueno, pues festeros Realmente fue Cuando éramos muy, muy, muy pequeños En el patio del colegio En el patio del colegio Se fraguan muchas historias Yo me acuerdo Era un día de Música de primaria Que íbamos a bailar las danzas Y tú me cogiste Y me dijiste Eres mi festero ¡Hala! Vale, que te quede claro Júdica Perfecto No hay opción No hay que buscar Y yo muy contento, claro Desde pequeñitos juntos Hemos crecido juntos Vamos, así Y pasan Diec y tantos años Y aquí seguimos Y aquí seguimos Sí, pero una cosa es ser festero Y otra cosa Y otra cosa es ser Festera mayor y presidente Eso cuéntalo tú Marta A ver, siempre me había hecho ilusión Desde pequeño O sea, yo siempre había tenido Algo dentro de O sea, que me dijera Quiero ser la reina Pero No lo tenía yo muy claro Hasta hace como un año Que ya decidí No se presentaba a nadie No había nadie Y le dije ¿Quieres ser mi presidente? Y me dijo Vale ¿A donde tú vayas? Claro La vi con La ilusión que le llenaba los ojos Dije No le puedo decir que no Se le rompe el corazón Ahora mismo Si le digo que no Y eso no lo podías permitir No Yo tengo que ver a mi chica contenta Efectivamente Así tienes que hacer todas las fiestas Sí, sí, por supuesto Que tenéis una tarea complicada Dura Dura Y dura Sobre todo porque Pues eso Sois festeros Tenéis Marta Ya tenemos todo preparado Ya está todo preparado Queda una semana Ya, ya Queda una semana Bueno, menos Para presentación que es el sábado Queda menos todavía Sí, pero ya está todo preparado Tenemos traje Tenemos traje Yo voy a preguntar Sabemos color Sabemos No sé Eso es top secret Eso es top secret Nada, yo nunca saco Ni color Ni como es Tenemos traje Tenemos traje de enguerina También Tenemos ya todo Está todo preparado Todo solucionado La presentación ¿Habéis ensayado? ¿A la presentación? El viernes No No habéis ensayado todavía No Perfecto Otra cosa Hoy también teníais un ensayo de algo Porque hace ya unos años Que los festeros Pues a mí me parece fantástica La idea de que participen En las danzas Entonces también vais a salir este año Sí ¿Cómo lo llevas Hugo? Bueno Podría estar mejor Pero yo creo que tiraremos No habías ensayado nunca para bailar En mi vida he bailado las danzas Lo he aprendido rápido Sí, bueno En un día he aprendido rápido Te veremos Lo básico Me defiendo Un cinquito Yo un cinco Bueno Solo ya Con el hecho de querer salir Ya haces mucho A mí me hace mucha ilusión salir en las danzas Baila las danzas Pues te veremos Como tradición enguerina Como la gente viéndome Me encantaría O sea, me encanta Va a pasar ¿Qué pensaron vuestros padres Cuando les dijisteis Ay Que ya no es que somos festeros Es que vamos a ser Bueno Festeros y presidente Hugo Casi le da un infarto a mi madre Dijo Pero tú estás bien Y dije Bueno Ay, chelo No, no Mi madre dijo Pero ¿Tú estás pensando lo que estás haciendo? Y yo No Es lo que me ha dicho Marta Palante Yo Es que no hay que pensar No, aquí se va Tiramos palante Yo lo estaba diciendo Yo a Hugo lo conozco Pues desde pequeña Marta también Pero es que a Hugo Yo no lo he visto enfadado nunca Lo estábamos diciendo Él no se enfada nunca ¿Ya tienes todo preparado? Todo preparadísimo Traje de enguerino Traje de festero Las gafas de sol Mira Todo menos las gafas de sol Pues eso es importante Ya lo estábamos comentando Porque no vais a tener que Fíjate Es el último regalo Sobre todo tú coturizar Marta lo tiene más complicado Bueno, las fiestas Ya tenemos el libro De las fiestas de este año Muy bonita la portada Por cierto Está muy bien Pues tenemos ahí Y tenemos la Bueno, tenemos los festeros ¿Cuántas parejas sois? Somos 15 parejas Y con nosotros 16 Creo O sea, que va a ser una presentación Larga ¿Qué tal el conjunto de quintos y festeros? ¿Cómo lo habéis llevado este año? Muy bien A ver, ha sido un año duro Ha sido un año duro Muy bien Pero hemos hecho mucha piña Sí Habéis hecho cosas para recaudar dinero Para... Subito Hemos hecho discomóviles Paellas Sí Rifa Rifas Rifas Para recoger dinero Para estas fiestas Sí Programación ¿Qué tenemos? Dile, Marta Pues a ver El viernes 22 Por la noche Nosotros organizamos en la carpa Que va a estar en el campo de fútbol Disco móvil Y luego el sábado 23 Ya es la presentación O sea, que el día de antes Ya vamos calentando motores La previa La previa Y luego nada Domingo creo que es el concierto Tenemos toros El sábado habrá pregón, ¿no? Sí, bueno, el pregón el sábado Para dar comida Con el recorrido Sí, te sigo Bajando Recorrido de siempre De la iglesia Bajando Hacia la plaza Y ahí ya Ya empieza lo bueno Fiesta pura Fiesta de San Miguel Pasacalles Procesiones Danzas Danzas Verbenas Sí Orquestas Toros Toros ¿Qué más tenemos? La feria La feria que no nos falte ¿Cuál es el acto De los que hay previstos O que tenéis en mente Que pensáis que os va a gustar más? Yo creo que las gachamigas Sería Con el mono y todo Con el mono Y a tirar Harina Harina Todo el mundo Voy a repartir Yo siempre lo digo A mí El día de las gachamigas No es algo que me guste Pero también digo Si vas Ya sabes a lo que vas Sí Así que el que se meta Ya sabe El acto que más te va a gustar Y el que menos El que menos Dentro del protocolo Que vais a tener que seguir Los pasacalles por la mañana Esos son duros Son duros Después de cerrar el carpón Y tú no te tienes que maquillar Y peinar Pero Marta Yo creo que vas a pasar lo peor La peluquería Maquillajes Yo creo que sí Y lo mejor Que luego Que piensas tú Que el acto que más Vas a disfrutar Ya nos contarás luego Sí Luego os contaré Yo creo que la presentación Pero también me hace mucha ilusión Las procesiones Estás nerviosa Estoy nerviosa Pero poco En plan yo creo que ese día Estás bien mucho más Pues ya no queda nada No ya no queda nada Ya no queda nada Nada Marta Bueno Seguimos aquí en la costera blanca Y seguimos con la festera mayor Y el presidente de las fiestas Me comentabais Un año en el que han pasado muchas cosas Sí ¿Como qué? Marta A ver Como que habéis tenido una colaboración Sí O sea Del pueblo Sí Yo quería dar las gracias En nombre de todos los quintos De la comisión de quintos Que Por participar Por colaborar con nosotros Para que se hagan posibles Las fiestas Patronales de Enguera Y nada Eso Con asociaciones El ayuntamiento también Y Pero sobre todo al pueblo Por comprarnos rifa Por venir a los actos que hemos hecho Y eso Sí Porque sobre todo Es una fiesta Del pueblo Sí Las fiestas patronales Las tenemos que disfrutar Que disfrutar todos Con conocimiento Hugo Eso también yo creo Sí Que también deberíais de lanzar este Un mensaje ¿No? Para esta gente joven Como vosotros Sí Sabemos que son las fiestas Que hay que pasárselo bien Pero siempre hay que tener Esa cabeza Ese Cerebro Claro Para saber lo que hacemos Y tener un punto Límite Hay que saber cuándo parar Cuándo disfrutar Y cuándo descansar Que son muchos días Son muchos días Pero luego se os van a hacer cortos Ya pero son muchos días Y hay que disfrutar de todos Y también Personas importantes a vuestro alrededor Que os están aguantando Durante estos días Yo creo que la familia Hugo y Marta Muy importante Tiene un papel muy importante Las madres Sí ¿Cómo está Chelo? Yo creo que están más nerviosas La familia que yo La verdad Están que trinan Pero bueno Mi madre Mi abuela también Con estos trajes Bueno, bueno, bueno ¿Y Tomás qué dice tu hermano? Tomás bueno Tomás dice que no quiere fotos Que le da pereza vestirse Pero bueno En verdad Sí que le hace ilusión Supongo que ver a su hermano presidente Se hace el duro Pero yo creo que sí que le hace ilusión Y Marta ¿Tu hermano qué dice? ¿Mi hermana? ¿Qué dice? Que no es un mundo aparte Pero yo sé que en realidad tiene ilusión ¿De tu casa quién es El que mejor se lo ha tomado? ¿Y quién es el que dijo Estás loca? A ver A mi madre le encanta esto Yo ya lo sé O sea Le encanta Ella va a disfrutar Pero también va a padecer Va a padecer Pero disfruta mucho O sea Yo sé que disfruta Mi padre Le teníamos que convencer más Porque yo cuando se la dije a mi madre Le dije Yo quiero ser reina Y tal Me dijo Vale Para que hay que convencer Es a tu padre Pero nada Genial también Marta ¿Qué es lo que más te ha costado De encontrar en tu traje Tu peinado Tu maquillaje O Tú tenías muy claro Lo que querías Es que yo soy una persona Con las ideas muy claras O sea A mí si me gusta algo Tiene que ser eso Y la verdad que creía Que iba a tardar mucho En encontrar un traje Pero no O sea Fue probármelo Y decir Este es el mío Yo quiero insistir A ver si me cuenta algo Pero a mí no me van a contar nada Yo que te voy a decir Hugo Tú ¿De qué color vas a ir? Bueno Bueno Tampoco Tampoco me van a decir nada Va a ser sorpresa Sí Para ese día ¿Te ha costado más el traje Y esto o no? La verdad es que no No Me puso un traje El estilista Y dije Ya está Arte Belleza Era perfecto Además me quedaba genial Y dije Esto es lo mío No me había visto tan guapo En mi vida Fíjate Dije ¿Cómo un traje puede hacer Una persona tan guapa? ¿Qué os hace más ilusión? Si no lo conociésemos Pero ya lo conocemos ¿Qué os va a hacer más ilusión? ¿Vestiros de enguerinos O de bonito? Yo creo Para mí de bonito Sí Sí Voy a dar la presentación Sí En serio Marta De bonito me gusta Pero yo tengo ganas de ponerme en denguerina Muchas además Pero tú de denguerina sí que te habrás vestido más veces Sí, yo de denguerina sí Por eso Pero ahora este traje va a ser más especial Este traje va a ser más especial Sí Muy bonito Y más bonito Pues no sé Si queréis decir alguna cosa más Aprovechar que tenéis las cámaras A vuestros quintos también A vuestros cesteros Nada, eso que Lo que he dicho antes Agradecer al pueblo por la colaboración Sobre todo a nuestros quintos Que A las empresas que también han colaborado con nosotros Se ayudando con las rifas Con las fiestas A las familias A Matías Que también nos ha ayudado mucho Ayuntamiento En Grate Hubo y por la entrevista también Sí Y bueno Que queda nada Está ahí Que nada Está ahí Que disfrutéis Yo quiero que disfrutéis Y sobre todo Que se refleje Que estáis disfrutando Cuando paséis por las calles Y que se os vea contentos Y felices Que pasemos unas fiestas tranquilas Nosotros y todo el mundo Y todo el mundo Pues nada Viva San Miguel Y viva la Virgen de Fátima Viva Viva Déjate llevar No hace falta ningún plan Estás en fiestas Pronto sabrás Que este no es lugar cualquiera Si buscabas felicidad Bienvenido a estos cengueras Sé dónde vas Y aquí tenemos de todo Vente verás Dónde vas a estar mejor Úrtir MÚSICA MÚSICA Hijo MÚSICA CC por Antarctica Films Argentina